¡Hermano! ¡Que hoy soy futbolista, tú! ¡Que soy futbolista! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! ¡Yeah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! Necesito llegar para hacer la intro ¡Uf! ¡Que para, chavales! Bueno, os preguntaréis que qué hago aquí en el jardín de la Golden House La verdad que yo tampoco lo sé Pero lo que sí sé es que hoy os traigo un vídeo súper, súper especial Y es que hoy vais a ver al Rulas siendo futbolista Ya que el otro día nos invitaron a un partido de fútbol con un montón de tiktokers, youtubers y un montón de gente Y por supuesto, tanto el Rulas como yo fuimos a jugar ese partido La verdad que fue increíble porque pudimos conocer a un montón de vosotros Así que en este vídeo vais a ver nuestra experiencia siendo futbolistas por un día ¡Mi sueño desde que era pequeño! ¿Marcará gol el Rulas? ¿Habremos ganado el partido? Bueno, pues todo eso lo vais a ver en el vídeo de hoy Pero antes, como siempre, el mensaje del día no lo voy a decir yo Hoy lo va a decir una persona muy especial que hace mucho que no dice esto Por favor, ¡que entre la abuela! Hola amigos Que nada, que me han dicho que os diga que os tenéis que suscribir al canal Porque tenemos que llegar a los... 700.000, abuela 700.000 suscriptores Y también tenéis que darle like al vídeo, ¿vale? Y nada, que os lo paséis muy bien aquí en la Epic House Bueno, pero ¿cuántas veces tengo que decir que no estamos en la Epic House? ¡Que estamos en la Golden House! Perdón Bueno, disfrutad del vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡En la Golden House! ¿Me veis bien desde aquí? Esperad, que abajo Madre mía, pues sí que ha pasado el tiempo Me ha crecido hasta el pelo Bueno, bueno Seguidme, que os voy a explicar lo que va a pasar hoy Bueno, lo primero No sé qué hago disfrazado de hombre de las cavernas La verdad que con esto apuesto Ando diferente y todo Bueno, como ya sabéis Hoy vamos a ser futbolistas La Golden House se va a un partido de youtubers y tiktokers Hoy vamos a cumplir el sueño de ser futbolista del RULAS Pero antes, como ya sabéis Estamos en la Golden House Y aquí las locuras no paran Así que antes de ir al partido Por favor, seguidme Que tenemos que hacer una cosa Y tenemos que reclutar a toda la Golden House Vale, creo que están en el salón Chavales, como ya sabéis Hoy tenemos el partido de tiktokers y youtubers Tienes que estar en forma para el partido, ¿vale? Uff, yo creo que no me voy, eh Venga, yo me sacrifico por el equipo Delantero Pichichi O rey Paulinho Se viene, se prendió La liga Es alfipano Vale, Paul, hoy te quiero delantero Pichichi Vale, ¿me entiendes? ¡Delantero Pichichi! Así que vamos a hacer unos ejercicios de fortalecitamiento del búscolo, ¿vale? Llevas a fortalecer el búscolo del 2008 Pues vamos por allá ¡Vamos, Paul, vamos! ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí Vale, me acabo de lesionar Vale, ya estamos aquí con todos los miembros de la Golden House Y como ya sabéis Hoy tenemos el partido de tiktokers y youtubers Y tenemos que estar en forma Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por vale Yo no llego al partido, eh Vale, para eso hemos preparado unos ejercicios de calentamiento para el partido Puedes hacer un zoom a su cara Con las pintas que tiene De loco Así que, chavales, vamos a ver cómo es el ejercicio Vale, el ejercicio es muy fácil, ¿vale? Consta de columpiarse con el columpio Y el que salte Y más... Y el que salte y más lejos caiga Ganará la prueba Y después de eso nos iremos al partido Quiero que debería empezar Paul Ferrer porque está un poquito... Porque siempre empiezo yo, chicos ¡Que empiece Paul! ¡Que empiece Paul! ¡Que empiece Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Tú puedes, Paul! ¡Que caiga el pie! ¡Que caiga el pie! ¡Vamos, Paul! ¡Que alguien le pare, que alguien le pare! ¡Que lo pare, cortamos esto! Quiero saltar, quiero saltar ¡Uf, uf! ¡Una! ¡Mmm! ¡Dos! Vale, me estoy rayando, chicos Me podréis bajar de aquí y me voy rayando ¡Una! ¡Dos! ¡Uy, no estoy reto, no estoy reto! ¡Y tres! ¡Pfff! 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 Descalificadísimo de la prueba, tío! No sé hacer ningún reto ¡Vale, Paul le ha calificado! ¡Nadie le quiere aquí ya! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuidado al perro! ¡Cuidado, Mike! ¡Y tres! ¡Ah! Vale, esta es la marca de Alex y de Paul Quiero superarla ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Oh! He ganado No has ganado ni de Blas Alguien me explica O sea, por favor, Paul Que ponga una repetición en el editor ahora mismo De cómo ha caído Paul Y dónde ha puesto sus zapatillas O sea, es que me parece increíble Era más adelante, ¿verdad? Yo creo que era por ahí ¡Caray! Vale, ahora sí Amigos, estamos listos para ir a jugar ese partido Vale, vale, ahora sí Ya estamos en forma para ir al partido, chavales Pero antes, lo más importante Acompáñadme porque vamos a ir a por la equipación oficial para el partido Vale, seguí de por aquí, por aquí, por aquí Pasamos a mi habitación Y lo primero que vamos a seleccionar para ir Es la equipación del RULAS Y es que en la foto oficial del partido Dije que si llegábamos a no sé cuántos likes Iba disfrazado al partido de RULAS Y la verdad que llegó de sobra Así que toca ir al partido disfrazado de RULAS Abrimos el abre por aquí Y seleccionamos ya por aquí ¡Uuuh! Madre mía, increíble por aquí La ropa de RULAS Y ya sabéis que a mí no me gusta ponerme la ropa de forma normal Yo tengo un truco Así que ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Eh, chavales! ¿Cómo a jugar el fútbol o qué? ¡Ah! Bueno, ya estamos listos para jugar a la pelota, hermano Pero antes falta lo más importante Las botas de fútbol Y aquí tenemos las dos botas con las que voy a jugar el partido Las que me van a dar suerte Vale, ahora los miembros de la Golden House van a reaccionar a cómo voy disfrazado al partido ¡Chavales! Vale, quiero que cerréis los ojos porque voy a bajar y vais a ver cómo voy a ir disfrazado al partido Vale, vamos para allá, chavales El RULAS va a meter 30 goles Vale, por favor, quiero que todos cerréis los ojos Vais a reaccionar a cómo voy vestido para el partido Quiero que abráis los ojos en 3, 2, 1... ¡No! ¡RULAS! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Pues ahora sí, chavales Vámonos todo a la Golden House Al partido de fútbol Hermano, usted está a punto de empezar, hermano No sé qué decir O sea, venimos a jugar un partido de fútbol Y se nos ha olvidado las botas En el coche Entramos al estadio chavales Ahí va el rulas Tu vas contra mi no? No lo se la verdad, me han dicho lado izquierdo A mi derecho creo ¿Dónde pone rulas? ¿Dónde pone rulas aquí? Increíble Chavales ya tengo por aquí las equipaciones, vaya locura Vamos a ver si me quedan bien Y ojo que apareció por aquí Que lo hizo pichichichis chavales Mira que si, te quedo bastante bien ¿Cuál tienes alguna estrategia para hoy? He pedido el mejor número que podían darme Y me lo han dado de hecho Que bueno tío, se nota Se nota quien eres eh, la trayectoria 2015 No tuve que decir nada, ellos mismos dijeron Este es el número perfecto para Paul El mio es un buen número también Que bueno, si es que vais los dos a juego tío Vale quiero que flipéis con los vestuarios O sea, duchas por aquí Y aquí tenemos chavales Una chacueste para cuando ganemos Vaya locura Nos estáis muy seguros que vais a ganar, no se yo eh Estamos segurísimos Esta está helada Y esta está super caliente Madre mía vaya espectáculo Chavales Que me tiro Que me tiro Pienso que todavía no hemos ganado eh Chavales, parece que estaremos ya el campo Vamos a ver que pasa No estoy preparado, ahora que estoy muy rayado Hermano, voy pa' allá, eh Hermano, que hoy soy futbolista, tú Que soy futbolista Lo a ch should do Danio, I do que tienen esas mentiras, yo Ya que soy futbolista, yo Bar Salz, Down Dome Dome Gi Yo creo que eso era un control, era un control Bueno, estamos aquí en el partido de fútbol Pero creo que ha venido poca gente Bueno, ahora vamos a ir a la cabina de retransmisión A donde están comentando el partido Porque me han invitado a decir unas palabras Así que vamos para arriba Vamos para arriba No sé a donde nos estamos metiendo pero tengo miedo Y por aquí tenemos a Animalice Más conocido como el Rulas Quiero que digas lo que te parece partido Y luego que interpretes un personaje tuyo De los buenos Bueno, el partido es una locura la verdad Pero estoy muertísimo ya Nos está metiendo una soga increíble Pero lo estamos pasando en grande que es lo importante Por favor, estamos aquí para eso Y abría el Rulas, ¿vale? Y le voy a meter cuatro patadas aquí a alguno Pero con cuidado, ¿eh? Un placer, amigo Gracias por estar ahí Me parece esto a la Super Bowl, chavales Super Bowl Comentando con el chat En directo Por favor, chavales, para YouTube Todo el mundo Rulas en el chat Ahí vamos, chavales Bueno, que ha empezado el partido Y yo sigo aquí en la cabina de comentaristas Por favor, quiero enfocar a tu equipo España es dos de abajo Y yo aquí todavía Estamos callados y todo eso Este chaval es el único que me ha pedido la camiseta y yo se la voy a dar Por supuesto Bueno, me quito hasta el gorro Ah, no, casi Amplaza, amigo Es un crack Vale, siempre que voy a hacer esto, ¿vale? Es que yo voy a decir un grito Y vosotros me vais a responder Cuando yo diga hey Vosotros decís oh ¿Lo tiene? Lo tiene, lo tiene Bueno, chavales, pues acabamos de llegar del partido Madre mía, vaya locura La verdad que estoy Reventado Pero bueno, la verdad que ha merecido la pena He conocido un montón de vosotros Y la verdad que me lo he pasado genial Hemos perdido 4-3, pero bueno Por lo menos hemos cumplido el sueño de Rulas De ser futbolista Por cierto, recuerdo que el cuadro de los 23.000 likes sigue ahí Así que nada, chavales Espero que os haya encantado este vídeo Reventad el botón de likes y de suscripciones Para más vídeos aquí en la Golden House Así que nos vemos muy pronto Con otro vídeo nuevo Muchas gracias ¡Adiós!